Acompáñenos a conocer una nueva publicación académica del proyecto editorial de la UAS. Hola amigos, es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en esta sección donde presentamos las novedades editoriales de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta ocasión les traemos este interesante libro, México, la disputa histórica por la educación, emancipación o dominación de la etapa colonial a la cuarta T. Escrito por el doctor Mario Efraín Ochoa Vega, es doctor en educación, y por su compañero José Santos Cervantes, quien es dirigente del Partido Social por la Soberanía Popular. También participan en este libro la Universidad Autónoma de Durango, el sindicato de docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como este Frente Social por la Seguridad Popular. Maestro, ¿nos podría platicar un poco sobre los pormenores de la publicación? Con todo gusto, maestro Carlos. Esta investigación, producto de una tesis doctoral, pretende recuperar la memoria histórica de la lucha y los sacrificios del pueblo mexicano. Examina la teoría educativa y la práctica de la lucha entre las fuerzas antagónicas. Tiene un enfoque filosófico, fundamentalmente relacionado con la axiología y la teología, vinculado a la formación de las nuevas generaciones. Establece un marco histórico del desarrollo de la educación, desde la primera gran reforma, con José María Luis Mora y Gómez Farías, y la segunda, de Don Benito Juárez y Gavino Barreda. También tiene como investigación el debate riquísimo que se dio en el Constituyente del XVII sobre el artículo tercero y la imposición de la educación laica, que eso propició que después hubiera una gran lucha. Y se destaca el papel de la clase trabajadora, que juega un papel importante para reorientar la educación universitaria y que ésta tuviera un carácter científico, ese debate riquísimo que se dio en la universidad, idealismo versus materialismo. Y posteriormente la tercera gran reforma, que fue la de 1934, donde se establece la educación socialista y desaparece la educación laica. Y el remate con la reforma de 1946 al artículo tercero, que como producto de ello son las cinco tesis filosóficas, que de alguna manera también abonamos en la parte polémica que se dio sobre la cuestión que tiene que ver con la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Finalmente, analizamos las reformas neoliberales y cerramos con la reforma de Peña Nieto, que decimos es administrativa, laboral, punitiva. Y ya para el remate, pues la nueva iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, porque de alguna manera decimos es importante, es positiva, pero limitada, aunque abrogó la ley de Peña Nieto. Y finalmente la propuesta, ¿verdad? Muy bien. El anuncio de un posible Congreso Nacional de Educación. Excelente, Pecho. Pues bien, ahí tienen el contenido de este libro. Si están interesados, por favor comuníquense con nosotros en nuestra página de Facebook del programa editorial WAZ, en donde tenemos ejemplares para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.